El aprendizaje basado en problemas tiene muchos puntos en común con el aprendizaje basado en proyectos. Tiene el mismo acrónimo, aunque yo en este caso lo distingo con el de ABPR o PRBL, PRBL. En el capítulo anterior ya vimos la estructura del ABP. Veamos ahora qué consideraciones hacemos en el ABPR. En primer lugar veremos lo que considero aspectos coincidentes. El trabajo cooperativo, los estudiantes son el centro de la acción educativa, trabajo de investigación, habilidades sociales o soft skills, integración de contenidos curriculares, multievaluación del proceso y uso de las tecnologías digitales como medio de aprendizaje. Veamos ahora lo que creo que son circunstancias y determinaciones que los distinguen. La multidisciplinariedad en el ABP es muy notoria, mientras que en el ABPR puede realizarse en una única asignatura. La duración de un ABPR va desde unas pocas sesiones hasta unas pocas semanas. En cambio, en el ABP o proyecto suele consumir un tiempo aproximado de unos pocos meses, un trimestre, más de un trimestre o de un curso entero. En el aprendizaje basado en problemas los pasos están bastante marcados para el docente. En el caso del aprendizaje basado en proyectos se fomenta en gran medida la creatividad y la flexibilidad. El producto final es lo frecuente en un ABP, que suele ser una construcción, una representación, un documento final, etcétera. No es así en el ABPR, donde generalmente se busca una respuesta a una pregunta planteada como problema, aunque también puede crearse un documento o un prototipo. En el aprendizaje basado en proyectos se plantean problemas de la vida real. En cambio, en el ABPR a menudo utiliza estudios de casos o escenarios ficticios como problemas ilustrados. También puede ser diferenciador el número de estudiantes pertenecientes al grupo de trabajo. Al trabajar en proyectos, los habituales de cuatro o cinco y al trabajar en aprendizaje basado en problemas, estos grupos cooperativos pueden ser bastante más numerosos. En el ABPR se reitera mucho el contraste de opiniones. Por contra, en un aprendizaje basado en proyectos es una constante que aparezca en la organización, la planificación y un producto. Para llevar a tu clase un aprendizaje basado en problemas, con los grupos estudiantes ya formados te recomiendo los siguientes pasos y características. En primer lugar, presentación del problema. El diseño debe despertar interés y motivación. Debe reflejar una situación de la vida real. En segundo lugar, hay que definir o formular el problema. Escribir un enunciado del problema, descriptivo y fácil de entender. Deben permitir hacerse preguntas abiertas ligadas a un aprendizaje previo y ser tema de controversia. En tercer lugar, generación de un inventario de conocimientos, creando una lista de lo que sabemos sobre el problema y lo que necesitamos saber. Aquí las rutinas de pensamiento son básicas. El problema debe estar relacionado con algún objetivo de aprendizaje y en esa rutina de pensamiento sale perfectamente. En cuarto lugar, generación de posibles soluciones. Los problemas deben llevar a los estudiantes a tomar decisiones basadas en hechos. En quinto lugar, deben justificarse todos los juicios admitidos. No deben ser divididos ni tratados por partes. Y por último, compartir los hallazgos y soluciones. Y por supuesto, un debate con toda la clase. Un aprendizaje basado en problemas bien implantado e implementado permite el desarrollo de las competencias de los estudiantes, lo que supone un paso necesario hacia su autonomía y futuro laboral. En estas competencias quiero destacar las soft skills. El 80 o 90% del éxito de una persona en el entorno laboral se debe a estas habilidades. El resto, a las hard skills. Las más buscadas por empresas de todo tipo son capacidad de resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y analítico, capacidad de reflexión. Gestión de personas, negociación, capacidad de diálogo y habilidades comunicativas y organizativas. Predisposición para el trabajo en equipo, colaboración y apoyo de los compañeros. Inteligencia emocional, habilidades sociales, optimismo y empatía. Motivación, iniciativa y perseverancia. Autonomía, autoconocimiento y responsabilidad. Y otra, pero esto lo veremos cuando estudiamos profundamente las soft skills. Recomiendo que empecemos por sencillos ABPR. Luego podemos progresar invitando, si es posible, a otro docente más tarde, cuando ya tengamos experiencia y plantear un ABP con otro docente para terminar en un ABP de gran envergadura para todo el centro. Todo ello te permitirá tener un repositorio de recursos que te hallará bastante en la realización de lo mismo, tales como instrumentos y herramientas de evaluación, como temporalización y también aspectos generales de organización. Una particularidad de esta metodología interactiva es el aprendizaje basado en reto o caso, aunque también se puede nombrar como aprendizaje basado en competencias, que es mucho más reciente y está por explorar. Además de ser más significativo el aprendizaje en estudios universitarios, según el Espacio Europeo de Educación Superior. Os animo a probarlo.